En esta temporada una de las series que ha sido en Turquía uno de los fenómenos del año, es la serie Yargi, una historia diferente, innovadora, prometedora y adictiva, que inició su transmisión en septiembre del 2021, y que actualmente posee más de 22 episodios. Muchos aseguran que esta serie está a punto de convertirse en el nuevo placer de los fans de los dramas turcos, y según los comentarios las claves del éxito de esta historia son las siguientes. Primero. Es uno de los estrenos más sonados en Turquía, logrando arrasar, al despertar el interés antes de comenzar de más de 3 millones de espectadores, y a medida que ha avanzado la historia ha ido ganando más fans, ya en sus últimas emisiones casi llega a los 8 millones, ubicándose entre las series más seguidas los domingos por la noche. Segundo. Por su historia es diferente, pues no es una comedia, ni un drama familiar, ni una historia de gánster, sino que es una historia nueva y renovada, que ha logrado captar la atención de un amplio grupo de seguidores en Turquía y en muchos otros países. Tercero. Parece que es un fenómeno surgido que ha aumentado progresivamente por poseer una mezcla de giros sorprendentes, y una química increíble entre los actores. Cuarto. Los protagonistas, Kanur Ganchiolu, y Pinar Deniz, hacen una buena pareja. Son fuertes, seguros y buenos en sus trabajos. Además de que están junto a un gran elenco integrado por Husein Abni Daniel, Ur Palet, y Zeyno Erayar, entre otros, haciendo que esta serie sea un éxito. Quinto. La drama es absorbente y aditiva. Y es que Yerji, que podría traducirse al español como juicio, o el juramento, se centra en la vida de dos personajes, Ilgaz y Jailin, un hombre y una mujer cuyos caminos se cruzan para encontrar al culpable de un asesinato. Ambos son dos abogados que tienen en común su lucha constante por la justicia, pero sus métodos son muy diferentes. Ilgaz es más estricto, sujeto a las reglas, y metódico. Jailin es más rebelde, flexible, e inquieta, hasta el punto de buscar lo que necesita de la manera que le sea posible. Cuando el hermano de Ilgaz es acusado de haber matado a una mujer, Ilgaz recurre a los servicios de Jailin. Pero esta unión destapará un mar de secretos del que le será difícil escapar. Por supuesto, no falta el toque de romance, suspenso y drama en esta historia que por lo que vemos tiene de todo un poco. Sexto. Buena producción y dirección. Y es que otra razón para verla es que su director es Ali Ilgaz, es una figura habitual en este tipo de producciones. Es el mismo que hay detrás de la comedia romántica Adam Asale, el cuento de la isla, el drama criminal Estileto Vendetta, o la historia de Suhan, Venganza y Amor. Actualmente Yarg está en emisión los domingos en Kenalde, y no sería de extrañar que pronto llegase a la programación de varios países internacionales. No se la pierdan. ¿Conocen ustedes otro aspecto que ayuda a que esta serie siga siendo un éxito entre las series turcas del momento? Les agradecemos nos dejen sus comentarios y compartan con nosotros sus opiniones. Recuerden pulsar la campana de notificación si quieren seguir conociendo las claves del éxito de varias series turcas y los últimos tops del momento. Hasta la próxima.